Clara Luz Roldán, la nueva gobernadora del Valle del Cauca, se posesionó este 1 de enero luego de una eucaristía en la Iglesia San Francisco. La nueva mandataria llegó en compañía de sus hijos y durante su intervención dio a conocer sus compromisos y retos con su departamento. El Valle del Cauca es un pedazo del paraíso. Lo he recorrido y disfrutado kilómetro a kilómetro. Cada paraíso, montaña, pascada, he probado sus sabores y compartido con mi gente. Soy Clara Luz Roldán, subgobernadora. Tengan la certeza que trabajaré sin descanso para darle continuidad a este gran momento que vive el Valle del Cauca. Los invito a trabajar conmigo para garantizar que nuestra región sea un lugar de resultados por y para la gente. Gracias y que Dios nos siga bendiciendo.